Cuenta bien, cuenta bien, bendición que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien, lo bueno ya viene Cuenta que un sabio un día Un desfile de malas intenciones e ideas confusas habitan el televisor Egos fueras de control, medias verdades y un inexplicable descaro son el pan nuestro de cada día Es casi imposible protegerse de esta avalancha de mensajes Viven camuflados, así en una suerte de fachada de entretenimiento Pero la verdad es que el mundo está patas arriba, es un mundo al revés Y por eso la programación de las empresas privadas de comunicación sostienen estas mentiras No es nuestra intención atormentarlos a ustedes con esta selección Pero aunque sea un trabajo pesado y peligroso, es necesario A menudo uno piensa en esa frase que nos dijeron muchas veces Una estafa que tenemos la televisión que nos merecemos ¿Cuántas veces escuchamos esto? Usted se lo ha preguntado Incluso hay gente que llega a pensar que esto es la verdad Pero nada más lejos de la realidad Pero para que no piensen que nosotros nos quedamos ahí tranquilitos Sacándonos la pelusa del ombligo Pues aquí está la naranja mediática Y nosotros apuntamos, miren, debajo de las piedras Bueno, nosotros hoy vamos a tener los premios Palangre TV Recordando por qué es mejor no ver ciertas cosas Un merecido reconocimiento a todos estos personajillos que nos hacen odiar la televisión Y para este segmento escogimos con pinza los mejores ejemplos de excesos televisados Y bueno, la pinza quedó pero tan sucia que hemos tenido que descartarla para siempre El manual carroñero, extractos de lo peor de la mediática privada Y para quitarnos el mal sabor de la boca Volvemos con nuestro corte y reporte de la semana La historia de Javier Castro Su paso por la misión necripólita y el cine para llevar Estaremos conversando con él aquí mismo en el estudio Póngase tranquilo, tómese un antiácido Si usted es creyente puede rezar Porque va a haber algo terrible Los oxidados de la política van a desfilar en un informe de la semana Eso es un zoológico de aparatos que van por ahí pasando aceite Pero no tienen reparación Aquí, aquí en la naranja mediática Donde la televisión se pone de rodillas Cuenta que un sabio un día Tan pobre y misero estaba Caramba, madre mía Que solo se sustentaba El pianista de 23 El señor Peter El rey Estos premios parecen salidos de un cuento del horror Pero de verdad los nominados En estos premios Tienen los méritos suficientes para competir Con esa mala intención Abusan Usan La pantalla para la mentira Y el palangrismo Yo creo que ellos Están haciendo uso de eso Porque nosotros también se lo permitimos De alguna forma Nosotros ahora vamos a ver Estos materiales Que no quisiéramos ver Sino que tener Todo lo contrario Tener poquito de material Pero son tantos y tantos y tantos Que despiertan Nuestras bajas pasiones Tanto que despiertan Las bajas pasiones Que ponen a prueba La tolerancia de la gente Nosotros Perdone si lo retamos con esto Pero prepárese Que ahora lo que le vamos a presentar Se llama Palangre TV Así de simple La televisión se pone de rodillas En la noche de la mediática inteligente Palangre TV El palangrismo de cóctel Que nadie ve En los premios Castigo de la televisión venezolana La víctima es un oso de peluche De 30 centímetros aproximadamente Los vecinos dicen que el televisor Sonaba día y noche Osito de peluche Secuestrado por su televisor Familiares y amigos Consternados por la noticia Depresión Insomnio Fatiga Cansante Ser algo totalmente normal Se convirtió en una manía Advertimos a los televidentes Que TV Palangre No seas el responsable Por los contenidos Que usted verá a continuación La verdad Se ve En pantalla Maniáticos e invasivos Te voy a pedir una cosa Cuando comience el segundo negro Me dejas hablar a mí Porque yo soy la estrella Yo soy la estrella No me operé tres veces este año Para que una recién llegada Estamos de vuelta Con los premios Castigo De la televisión venezolana Palangre TV Porque la televisión Tiene la culpa Y nosotros lo sabemos El más descarado Y el ganador De nuestra categoría El más descarado El señor Manuel Rosales Me voy a echar una escapadita Voy a dar un saltito A una huidita ¿Qué siente Mano Rosales Cuando ve una cinta de esta Que lo pretende dejar En el fondo como un bolo? Pocas veces Las palabras no alcanzan Para describir Algo tan dantesco Entonces los venezolanos Son unos seres devaluados Los económicos Y sociales Y culturales ¿Cómo decoramos La licuadora de Navidad? El programa Defensora de las causas Más despreciables Beatriz de Majo Tiene un largo historial De maltratos televisados Por su contribución A destruir la moral colectiva Nominada Mucha gente que piensa Que los venezolanos Que tienen algún buen nivel En el sentido De que si son personas Responsables Trabajadoras Son aquellos venezolanos Que tienen sangre europea Los que son hijos O nietos de portugueses De italianos De españoles Les sinvergüenzalos ¿Tú eres trabajador? Muchos No lo creo No lo creo Les sinvergüenzalos Definitivamente Los venezolanos Son unos seres devaluados La televisión se ve a sí misma La televisión se pone de adidia Cuando el periodismo ha muerto Y en medios el mensaje Julio César Pineda Se hace llamar embajador Aunque solo sea un mal profesor El maestro del resuelve Y la opinión prepago Al presidente de Chile Actuando como presidente real Con todo el apoyo Del ejecutivo Del legislativo Y del poder judicial Y a la reunión De la OEA Muy tranquilo Del secretario general Por distorsionar El panorama internacional Nominado El ganador De la categoría El más pirata Es Beatriz de Majo Bueno no vayan a creer Que faltó la nota política El que viene De una raíz totalmente venezolana Está fregado de por vida Porque esa persona Va a ser un flojo Hasta que se muera La más macha De este programa Nosotros los venezolanos Como si estuviéramos En otro planeta Nos dedicamos A pervertir Las buenas relaciones No son trabajadores Además Son unos grandes irresponsables Pero también Maltratan a su familia La televisión Se pone de rodillas Y seguimos intentando Leer el telepronter Y comer chicle Al mismo tiempo Guerrilla mediática Contra Palangre TV De verdad Dicho que aquí Había un problema De egos En esta competencia En esta nominación Y en esta selección Pero lo cierto Es que Beatriz de Majo Tenía todas las de perder Bueno En este caso Todas las de ganar Bueno yo te digo una cosa Beatriz de Majo Es la devaluada Yo no sé Cómo hay gente Que la ve Yo cuando pongo La televisión Y hago un zapping Por la televisión nacional Porque no No tengo cable Y no quiero tenerlo Veo Cuando veo a esta señora Yo Me voy corriendo Si no me voy corriendo Porque no Porque tengo flojera Lo que hago es Que cambio de canal Si no pana Apago la televisión Esa vieja Si es una vieja devaluada Que tener Como Estómago Pero Es terrible Porque yo no sé De ese tipo Porque lo siguen Llamando el embajador En ese canal Hasta cuando Esa gente tiene Como un Eso podría calificarse Como un trastorno Bipolar Televisivo Síndrome de ahí Psicosomático En ese caso De chiquito Porque a uno le inyectan El televisor De chiquito Si en ese caso Del embajador Y quedan marcado Así como Con un sello Para toda la vida Este señor Es lo que Nos da a entender Que en ese canal El show Sí tiene su precio BTV El canal de todos Los venezolanos Una noche a la semana Los mejores grupos Los artistas Y sus sonidos Tienen un teatro Y tienen un programa Todos los viernes A las diez y media De la noche Tienes una cita Con la música Y la ciudad Viernes en el Nacional Por Ávila TV Nos encontramos En el centro De Caracas Donde trabajadores Supuestamente En defensa De la gobernación Y del gobernador De Miranda Claman por más presupuesto Cuando se ha ruido Y se ha planteado Que se le han bajado Y del planteamiento Que está haciendo La gente Que está protestando En Guarenas En este momento En donde el gobernador No funge como gobernador Sino que se la pasa Por todo el país Asumiéndose como Candidato presidencial Escuchen Tienen que entender Escuchen Escuchen Vamos a poner puntos claros Vamos a poner puntos Ya vas Vamos a poner puntos claros Vamos a poner puntos Ya vas Y se va a llegar Personales administrativas Obreros Docentes Y bomberos El dinero Para que los cancelen Suelta los reales Y dejen El protagonismo Está aquí Los otros Y la protesta en Guarenas Contra el gobernador Y su ausencia Los otros Aquí nadie está protestando Contra el gobernador Al contrario ¿Por qué usted protestó En el día de hoy, señora? Ay, va a pasar Y pues que es Y me vale Las patas que tenemos Estamos pasando hambre No nos pagan Como es debido No dan el situado Como debe ser Y entonces venimos A meter una carta Para solicitar Y nos van a salir con esto ¿Qué les pasa, vale? ¿Dónde está el presidente Este país? El vice No me venga Con esta ridícula Mi amor Nosotros somos los maestros Reclamando nuestros derechos Son puros becados Trabajen Échenle como nosotros En el suelo Claro que son unos patas En el suelo Eso lo dice tú, presidente Miranda y Vargas Le dan la bienvenida A la Navidad Con todo su sabor Este primero de noviembre En la gran feria navideña Dos mil trece El gobierno bolivariano Te invita a disfrutar En familia De música Gastronomía Y mucho más Comparte en esta época La alegría De nuestras tradiciones Para más información Visita www.mincomercio.gov.be Te esperamos El canal de todos Los venezolanos Feliz cumpleaños Diego 53 cumple Maradona hoy Miren Estamos de vuelta Les quiero contar Algo importante Déjenme que me acomode por aquí Diego Miren Dicen Dicen por ahí Que algunos Son un libro abierto Que no ocultan nada Que son transparentes Como el agua Bueno, este no es el caso Que les vamos a contar Bueno, ni cerca Ernesto Si figuras aquí Es porque estás empantanado Estás claro Que no tienes nada Yo diría Que es un manual Para tramposo ¿No? Como aves de rapiña Siempre están celebrando Las peores situaciones El manual carroñero Una sección Para estómago fuerte Uy Pónganse cómodos No callarán nada La que manda cualquier cantidad de cosas Con tal de redondear esa quincena Hay actitud definitivamente Eso Y cuela Para ustedes Aplausos de pie Vénganse Eso Felicidad No le hicieron tan mal Yo pensé Que lo iban a hacer peor Yo pensé Que lo iban a hacer peor Porque en realidad Te la pusimos difícil Vamos a ponerle orden A este bochin Este programa Está cool Parece como maleta De venezolano Llegando de Miami Parece como maleta De venezolano Llegando de Miami Porque el problema Es que vivimos rodeados De gente Una es muy buena Otra es muy mala Mira todo el mundo Tiene un vecino ruidoso Un vecino que el perrito Le ladra Un vecino que grita Que se le pasa La rosca La cabeza Y termina pidiendo Y mendigando Y prostituyéndose Alrededor del metro Y termina pidiendo Y mendigando Y prostituyéndose Alrededor del metro Un muchacho 21 años Nunca he tenido caries Y uso colgado Sin ninguna duda Te estaba diciendo algo Antes de Antes de Meternos aquí Sobre Parques Plazas Para montarse en el metro Pero a veces Si se te olvidan las cosas Chico Va a tener problemas Para cumplir A la gente de Chicago Oye ¿Cómo haces toda tu edad Para acordarte Que ya yo me estaba fallando? Un muchacho 21 años Nunca he tenido caries Y uso colgado Bueno Mónica Fernández Mónica Fernández Mónica Fernández Ahora con un programa De televisión Tan bella Pero no es que confiarse De Mónica Fernández Esta mujer Te allana la casa Y te mete a preso Y te corronea Solo por no estar De su lado Es que se cansó De hacerlo Durante las horas En que Carmona El Breve Estuvo en el poder Y si hay algo peor Que ver una discusión Es verla En televisión Y Mónica Fernández Esto tiene Bastante cuenta No comprendo Como alguien Se enfrenta A estos mensajes Por gusto La novela Se repite tanto Que uno no sabe Donde comienza Ni donde termina Un género Que se muerde La cola Yo no sé Si hay alguien Que le pueda decir A esa muchacha Que por lo menos Nosotros No nos morimos Por estar No yendo Para Miami Y si se te olvidan Las cosas Panas Si se te olvidan Las cosas Te pueden caer Carias amigo Recuerda Recuerda Que hay demasiado Hueco en Chacao Lo de Ramón Muchacho Era buenísimo Era buenísimo Si bueno Vamos a ponernos Serios Le vamos a hablar De un tema Que para nosotros Es un tema importante Dice lo siguiente Miren Parece que el gobierno De Estados Unidos Ha decidido Escuchar Con mucha atención Al resto del mundo Lástima que haya decidido Hacerlo en secreto Nuevos escándalos De espionaje Están aderezando ahora La lista de trapos sucios Que han salido a la luz En una avalancha De secretos de Estado Que ya son Del dominio público Todo esto Después que Edward Snowden Psh Prendió el ventilador Muchos jefes de Estado Están pensando Incluso Volver a las señales De humo Al telefonito Del vasito Con el pavilo En especial Todo este caso Al Ángela Merkel No le ha caído muy bien Enterarse que Desde la tierra De Mickey Mouse Le seguían la pista Miren A todos Nos avergüenza Saber de improvisto Que nos están pillando Sobre todo sin aviso Pero es que Acaso uno como ser humano No tiene derecho A pensar que necesita Un espacio propio Donde podemos pensar En voz alta En este caso Yo diría Escribir En mayúsculas Obama Ha repetido Yo no fui Al parecer Él no se entera De estas cosas Y uno se pregunta ¿Será que el sistema Tiene vida propia? Y que como un adolescente Prematuro Toma sus propias decisiones Sin pedir permiso Pero mire Esta vez La razón que dieron Desde Estados Unidos Ha sido mucho más pintoresca Miren No es la amenaza Del comunismo No es la creciente Economía china Que los amenaza Tampoco es una competencia Tecnológica Y mucho menos La búsqueda Del santo grial Miren La razón Que han esgrimido Es la siguiente Aburrimiento Y ocio No me cree Un opinador De oficio español De nombre Félix Moreno De la cova Con mucha gracia Dijo algo así Como esto Bueno Estos funcionarios De policías Tienen que vivir De algo Y como no hay Suficientes terroristas En todo el planeta Entonces Bueno Se ven obligados A espiar a cualquiera Preferiblemente Presidentes Y líderes del mundo Se han aliado o no Que ocio Que aburrimiento No Después que uno ve Estos tipos No se imagina A la NSA aburrida Uno trata de imaginarse Como se verán Estos agentes De inteligencia Espiando Como serán de ocio Hola que hace Hola que hace Hola que hace Cuéntame lo que hace Hola que hace Hola que hace Hola que hace Cuéntame lo que hace Pero porque a mi Se pregunta Angela Merkel Se pregunta Y saben que le contesto Obama Le contesto esto Y bueno El coro de funcionarios De Estados Unidos Está de acuerdo Y sostienen que el presidente De Estados Unidos No se ocupa de estas cosas Obama debería estar más ocupado En otras prioridades Eso de espiar Pinchar teléfonos Parece que no es cosa De la que se ocupe Obama Se ocuparían cargos inferiores Mire Aquello que se llamó El Watergate Está quedando así Chiquitico En comparación Con estas escuchas Vaya el peligro ¿No? Sea Dicho de paso Uno escucha Y uno conoce Aquel refrán Que dice El ocio Es la madre De todos los vicios Entre esos vicios El despillar Y uno escucha En este día salió una nueva comparación de parte de mí porque yo vengo caminando y me encuentro una persona que muchos creen que está loca en la calle. Entonces todo el mundo ve a esa persona diferente. Pero si los locos fuéramos nosotros y esa persona no, entonces ¿a quién se le crea? Hay alguien que bajó desde un principio y dijo, él es loco y tú eres sano, tú eres sano y él es loco. Se harán sentir en el centro de la diversidad cultural en Los Rosales a las 3 de la tarde cuando la agrupación Magia Caribeña, el ciclo de conciertos desde Las Rivas presentará a las 5 de la tarde la agrupación Guatireña 1, 2, 3 y fuera. Cita es a partir de las 3 de la tarde. Son las 12, 15 minutos. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día, ya estamos con nuestro entrevistado. Y está hoy aquí, él es Javier Castro, director de la película El Juego Final. Bienvenido. Bien, agradecido por esta invitación para poder contarle a las personas lo que trata, pues, un poco de lo que trata esta película, este estilo de cine, cine guerrilla que se está haciendo ahorita, pero tratando de llevar un mensaje de prevención. Qué bueno. El Juego Final, ¿era el título que le tenían desde un principio de la película o pasó por varios títulos? Yo nací de un día caminando por una barriada caraqueña en Propatria, venía analizando el título porque escribí la película y no le tenía el título. Y me acordé, pues, porque es una película que te habla sobre lo que es una persona, un delincuente, un adicto y su recuperación. Y un juego de basque. Para mí tiene mucha connotación que una persona, un delincuente, un adicto juega con su vida todos los días. Y la película tiene un juego de basque. Entonces, cuando ellos deciden cambiar su vida, juegan el juego final. Nosotros no andamos en delincuencia ni en nada de eso, papá. Ya nosotros somos deportistas. Estamos practicando basque, hemos jugado basque. Claro. ¿Está claro? Juego. ¿Quién se une? Claro, vamos a ganar. Plomo. Piño, piño, decís que... Piño, va, el puño, mano. Oye, mira, qué coste. Ganar rolo de pena. Ganar rolo de pena. ¡Vamos! 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 ¿Y la película de la misma película se invite y se visibilice el trabajo de una misión? La anécdota más particular es que nace dentro de un centro de rehabilitación, la película. ¡Ah! Ok. La película fue escrita dentro de un centro de rehabilitación de la misión Negripólita cuando yo estaba en tratamiento de la misión Negripólita. Yo soy rehabilitado y gracias a Dios un logro de la revolución. Y bueno, ese fue como cuando tú te gradúas de bachiller que quieres pintar tus pupitres en la escuela para poder dejar un ligado en tu escuela. Yo decidí hacer una película para poder dejársela a la misión Negripólita como agradecimiento. Estamos acá en el estudio y tenemos nada más y nada menos que el protagonista de este corte y reporte. Javier Castro. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, agradecido por estar aquí invitado a este gran programa. Mira, Javier es cineasta por voluntad propia, además lo ha estudiado, pero porque se puso las pilas desde la misión Negripólita, porque además es rehabilitado la misión Negripólita, y ha hecho nada más y nada menos que dos películas. ¿Cuánta gente que estudia cine no ha hecho? Ni siquiera hay una publicidad cortita. ¿Cómo llega Javier de la misión Negripólita a ser cineasta? Bueno, mira, son tres, ¿oíste? ¿Son tres películas? Sí, son tres. Ah, bueno, que no estoy contando la última, que esa... Allá vamos. Bueno, mira, yo antes de caer en el mundo donde estuve por un gran tiempo, estudié teatro, y bueno, estando en la misión Negripólita, tuve un contacto con el cine a través de un taller de cine del Senat, que el laboratorio del cine imparte unos talleres que se llamaban Cine en Curso, y fue una semana, me costó mucho salir del centro de rehabilitación, conseguir el permiso porque yo era un ciudadano en atención, entonces no había la confianza de que pensaban que yo podía recaer y todo esto, hasta que logré ganarme la confianza del director del centro y me dijo, bueno, anda y haz tu taller, y mira, eso fue un impacto entre el tratamiento y lo que fue el taller de cine marcaron mi vida y me pasaron el chip, como digo yo siempre, y ahí me enamoré del cine, y quise contar historias que estuvieran una realidad, pero que también tuvieran un ejemplo y un sentido de lucha, como lo narra el juego final, como lo narra la primera película que se llamó Otra Oportunidad. Mira, nosotros estamos, ya casi que empezamos por el final, yo quiero que nos cuentes cómo es que tú llegas a la misión Negra Hipólita y cómo cambia tu vida, porque tengo entendido que estabas en otros centros de rehabilitación anteriormente, ¿no? Sí, sí, bueno, mira, yo tuve el contacto con cuatro centros de rehabilitación aparte, pero no era... ¿Y cuál es la diferencia con el Negra Hipólita? Mira, bueno, el Negra Hipólita tiene un tratamiento súper buenísimo, tiene tratamiento psicológico, trabajo social, hay un tratamiento humano, los trabajadores son ángeles, como yo siempre, cuando me hablo de ellos, digo que son unos ángeles que Dios puso ahí porque la gente y estos panas se la calan, pues se aguantan que todos los días trabaja con un tipo de personas como yo, que somos adictos, que tenemos un carácter muy fuerte, que a veces los insultamos y estos panas están ahí para ayudar, para dar su amor, como lo dice el eslogan de tu amor es tu mejor refugio, como lo dice el eslogan de la misión negra. ¿Y cómo fue, Javier, que tú llegaste hasta la Negra Hipólita? Bueno, mira, la Negra... ¿Llegaste o te llegaron? ¿Cómo fue el movimiento? Bueno, este, yo llegué, este, yo estaba por Valencia, por el Estado Carabó, y estaba perdido, pues, en las calles, hasta que un día, bueno, decidí venirme a Caracas y no precisamente a Negra Hipólita, sino regresar de mi familia de nuevo, que bastante daño le había hecho a mi madre, a mis hermanos y todo esto, porque no podía, pues, todo el tiempo recaía, no tenía una constancia en los tratamientos, y de verdad, ese día llegué con la intención de que me vayan a la puerta, y hoy doy gracias a Dios que no me la abrieron, porque no estuviera aquí hablando contigo, estuviera en otra situación, porque esa es la cuestión del adicto, la manipulación, y en ese momento yo lo que quería era llegar a manipular, para llegar otra vez, y volver y seguir en lo mismo. Y aquí también no solamente te tratan a ti, también es un problema familiar, tengo entendido, ¿no? O sea, la familia también interviene de manera directa en la rehabilitación de... Bueno, la familia se vuelve co-dependiente, las familias también tienen el mismo problema del adicto, en una co-dependencia, y la misión Negra Hipólita le da un servicio, hay terapias familiares, hay terapias grupales, terapias con tu madre, con tu padre, con tu esposa, con la persona que te... ¿Cómo le retribuyas tú todo esto a la Negra Hipólita? Bueno, mira, yo de la Negra Hipólita, donde me paro, hablo de la misión Negra Hipólita, yo hace mucho, tuve la oportunidad de hacer una gira nacional con el presidente del Senado y esa institución, que me ha brindado la mano de una manera excelente, a través de mis películas, y nos estuvimos como en 23 estados, y en los 23 estados, antes de yo hablar de cine, hablar de cine guerrilla, hablar de la red popular de cine, hablaba de la misión Negra Hipólita, y echaba mi historia de vida, y le decía a la gente que sí se puede, porque hay una misión que nos está ayudando. Mira, antes de hablar del cine guerrilla, y de lo que estás haciendo, y de las pelis, nosotros vamos a ver un video... ¿Tenemos el video listo? Vamos a ver el video que tenemos preparado, producción. ¿Quién habla? ¿Virginia qué? ¿Cómo estás tú, Virginia? Cuéntame. ¿Estoy aquí en OK, ma? Pues no, estoy aquí grabando un documental. ¿Qué te pasa? No pienses mal. Están grabando el documental de mi vida. Bueno, me llegaba a OK, ma? OK, ma, pues. Lugar donde habitan los seres de luz. Centro de rehabilitación de la misión Negra Hipólita. Llegué el día 8 de mayo del 2009. Este centro de rehabilitación me abrió sus puertas desde el mismo día que llegué. Yo, sinceramente, venía con muchos problemas, arrastrando muchos problemas de adicción, a las drogas, y mi intención real no era permanecer aquí mucho tiempo. Cuando tú entras a la misión, ¿creías en que sí te podías recuperar, en que sí...? Sinceramente, no. Sinceramente, yo había pasado por cuatro procesos. ¿Intentos? En centros de rehabilitación cristianos. Ajá. Este, y centros que no, no, no... Me ayudaron mucho en lo espiritual, pero el verdadero problema era más de terapia. Ahorita nosotros tenemos un colectivo que se llama Construcción de la Nueva Vida, que es que buscamos a todas esas personas en Venezuela y que se han rehabilitado, han salido de las cárceles, y quieren tener un nuevo camino y llevarlo a lo... incursionarlo en lo político y social. Este tema en particular es... Bueno, sí, yo... Bueno, si no le hice el otro cuento, yo... 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 Yo recogía lata. Yo vivía en un estacionamiento en Valencia, caminaba por las autopistas. Lo tenía yo como 17 años, más o menos. Me tocó trabajar en una feria de San José y en el parque de atracciones del complejo ferial de San Jacinto en Maracay. Falsifiqué la cédula, llegué al tal de cambiarle un número de la copia de la cédula para que me pudieran dar el trabajo. No era legal en mi trabajo tampoco porque me rebuscaba, este... guardando los tickets, no los picaba, me los metía en el bolsillo, después sacaba los tickets. En muchos casos me iba a pagar donde yo vivía y se los regalaba a la gente allá, a los chamitos. Si no salía a los vendedores hamburgueses y todo eso, y le decía a mí, está la feria, damos los tickets y dame comida y todo esto. Y es como que... Me dieron una rutina, pues. Era una rutina que es como la rueda, pues. Subes y bajas, subes y bajas y esa era mi vida como ese parque de diversión, pues. Un momento de alegría, que es el momento que te da la droga, pero en un abrir y cerrar de ojos ya esa sensación se pasa y lo que queda es un parque vacío, que es la vida que tiene el drogadicto, peladicto, muchas cosas con las que te puedes divertir pero no puedes accesar porque ya está todo apagado. Es decir, si no tienes el ticket que es la droga, no te puedes montar ninguno de los aparatos. Continuamos acá en estudio conversando con el protagonista de ese documental, con Javier Castro. Javier, yo te pregunto, ¿es el cine actualmente tu nueva droga? Podríamos decirlo, utilizando la metáfora. Claro, este... Este, yo sí. Sí, y ese mismo concepto se lo dije yo a un profesor en la escuela de Cuba, un profesor de guión cinematográfico y me dijo, nunca digas eso. ¿Por qué? Pero, no, nunca me dio la explicación y yo le dije, no, es que es así, porque no es que me dan bajones cuando no tengo el cine, pero todo el tiempo doy gracias a Dios que el cine hoy día me mantiene tan ocupado que no me da oportunidad de pensar en otra cosa más que en escribir, en planear qué es lo que voy a hacer el día de mañana o a quién le voy a hablar de cine o a quién le voy a hablar de negripólita o con qué pana voy a aconsejar y es una tarea que de verdad hoy día es muy agradecido porque no me da tiempo de nada. Mira, ¿qué es eso del cine guerrilla? Explícanos más o menos en qué se diferencia de otras maneras de hacer cine. Bueno, mira, el cine guerrilla es cine. Es cine. Es cine. Aquí en Venezuela dicen que hay cine pobre, cine guerrilla, cine bajo presupuesto, cine comunitario. Es cine. Porque el cine maneja un mismo lenguaje que es un lenguaje cinematográfico. Pero, a diferencia de que el cine guerrilla se soporta directamente un formato digital y además los esquemas de producción cambian al cine convencional como se conoce. Que puedes producir una película con gran cantidad de dinero pero en el cine guerrilla tratas de trabajar con tus panas. Tratas de hacer enlaces. Es bajo presupuesto. Claro, y tratas de hacer enlaces con los ministerios, con los panas que tienen algún carro, con los panas que son actores y les preguntas y les ofreces y ellos terminan colaborándote porque es una gran idea que tienes en tu guión y bueno, y terminas involucrando a la comunidad que te presten las casas, a tu familia, a todo este tipo de personas. Mira, antes, ya va a ser un momento de irnos a un corte pero me gustaría que antes de hacer referencia a los temas actualidad, un tema en específico que es este viceministerio de la felicidad del cual algunos venezolanos por el chiste fácil nos hemos reído pero no del contenido en sí de la suprema felicidad sino del nombre. Antes de hacer referencia a esto, me gustaría que hablaras un poco de las películas para invitar también a la gente de a pie a que vea el cine guerrilla, el cine de los niños. Bueno, yo invito a la gente que vea cine venezolano, que vea cine, que visiten las salas de cine. Hoy día llevamos más de dos millones de espectadores este año y el año que viene estreno mi primera película en cine que es Game Over que es la que vamos a hablar después pero los invito a que sigan viendo cine venezolano, tenemos muy buenas películas, tenemos muy buenas proyecciones, el cine venezolano ya pasó de ser un género a tener géneros dentro del cine venezolano y eso es muy bueno para nuestro cine. Tienes una película que se llama Game Over que habla también de la crítica mediática pero esta vez a los videojuegos violentos. ¿Por qué Game Over? ¿Por qué en inglés? En inglés porque causa ese impacto, esa pregunta de entre las personas que quiero causar es porque la última palabra que te sale en un videojuego cuando pierdes es Game Over y te sale en inglés. Y la mayoría de nuestros juegos bélicos, nuestros juegos violentos vienen del norte y nos los traen acá y allá se entrenan los chamitos desde pequeños a que maten y maten y hay una pregunta muy clara, los niños que juegan videojuegos violentos al llegar a los 18 años dime tú cuántos muertos tienen encima miles porque no es la acción sino es la intención ¿me entiendes? Entonces ya esos niños tienen en su mente la destrucción el querer ganar mientras más robas mientras más matas en un videojuego más puntos tienen. Esta es una película preventiva Sí, es cine preventivo ¿Cuándo sale esta película? Mira, si Dios quiere a mediados del 2014 está en las salas comerciales del país y dirigida directamente no a los chamos porque es una película que tiene cierta carga de ficción, violencia es dirigida a los padres para sentar a los padres en la butaca y confrontarlo y decirle ¿por qué le compras ese videojuego a tu hijo? Mira, estamos hablando de la violencia estamos hablando de géneros que en el cine venezolano también son repetitivos mucha gente critica que se habla del tema policial el malandraje etcétera y hay un montón de referencias internacionales hacia Venezuela respecto a este tema pero vamos a hablar de la suprema felicidad eso como concepto ¿cómo se inserta allí este tema que tú estás tratando? ¿cómo hacer reflexión desde el cine y desde la misión negra y hipólita para este tema? Mira, hay una respuesta muy sencilla en estos días este compañero o ciudadano como se le nombre el edema dio unas declaraciones a la BBC y burlándose prácticamente del viceministerio nuevo creado pero ¿por qué se burlan? porque ellos en la cuarta república personas como yo que alguna vez estuvieron en las calles nos aplicaban la ley de vagos y maleantes nos mandaban para el dorado o si no nos desaparecían entonces sin saber que el día después o años después esa persona que ellos desaparecían pudo haber sido un cineasta pudo haber sido un diputado pudo haber sido un alcalde entonces a ellos lo que les interesaba era meterse la mano en el bolsillo sacarse los reales de este y metérselo para el otro Hablando de Ledesma mañana se cumple un año más el allanamiento que practicase la Universidad Central de Venezuela además están cínicos que atacan los estudiantes salen televisión dicen que son unos vagos que hay que atacarlos que es justificando el ataque y ahorita nada más y nada menos que es el alcalde mayor y quiere ser relecto por ahí tenemos un cazavampiro atento bueno Javier muchas gracias por compartir con nosotros esta noche agradecido con ustedes y bueno también recordando que mañana se cumple un año más de puntos vivos además de puntos fijos bicho ajo tenemos que poner un ojo bueno no iremos a poner collares de ajo y bueno iremos con rosarios en la mano para que no nos caigan estos tipos el rosario en la mano es este ¿no? claro este es corte y reporte con Javier Castro muchas gracias gracias a ti hay capítulos de la historia política de nuestro país que permanecen abiertos gracias a un museo de piezas oxidadas a mi la verdad que no me gusta oírlos hablar verlos hablar por largo tiempo así que debo agradecer a la producción de este programa por dosificar esas apariciones un trabajo duro pesado pero necesario se disfrazan de prófugos de candidatos pero en realidad se confunden entre la farándula la publicidad y el periodismo cifrido ellos mismos se llaman la novedad cuando representan los valores más rastreros de los politiqueros de siempre ¿quién lo diría? pero reaparecen una y otra vez en época de elecciones y aparecen así miren cruzando los dedos para que a uno le falle la memoria y no se acuerden quiénes son no tiene que decirle miren a otro con esos cuentos aquí en este programa video mata toñeco este será un recorrido por algunos modelos descontinuados de la política y tengan por cierto que no tienen repuesto que valer ¿qué tú haces de que te levanta? ¿prende la televisión? yo 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 trabajo todos los días en televisión prometo y propongo no buscar la información no acercarse a la verdad que es lo que hacemos los periodistas profesionales tú lo que quieres es que yo te diga lo que tienes que hacer no te pierdas seguro por sólo 299 bolívares yo la quiero dar nacional oportunidad de convertirte en millonario estamos confiados y seguros recobre mi salud mi confianza y mi autoestima invoco la racionalidad el buen juicio ¿quién es mi bebé sabroso? nosotros como que subestimamos al poder popular y no son inventos ¿por qué me persiguen? no tengo nada que ocultar muy bueno porque lo van preparando uno para poder ver las contradicciones no tengo aspiración marxista la causa R en la causa R nos definimos desde su inicio como demócratas radicales eres un pobre chulo lo que importa siempre es mirar al futuro no saben y no al pasado ustedes no me han escuchado a mí insultar a nadie ¡y tienes culillo! porque lo que está planteado en el futuro yo que soy que ando viendo el futuro yo que soy que ando viendo el futuro el que mira el pasado para saber ganar hay que saber ¿siempre que parte de su personaje? cuanto más usted controla con la ayuda de Dios y la ayuda de Aufat usted apaga vocabular control ay vale no sé hay que desarrollar estómago este programa les ha servido a uno para desarrollar estómago para poder ver esa cortaleza mental también Andrés Velázquez imagínate demócratas radicales que da tristeza de esa cosa es como pensar ahorita que el MAS debería llamarse MAC Movimiento del Capitalismo por ejemplo el capitalito diciendo que hay que saber ganar hay que saber perder pero no acepta nunca los resultados convoca marcha pero no marcha es gobernador pero no gobierna para que le gusta ganar no le gusta perder es fácil así es bueno amigos nos despedimos el próximo miércoles volveremos con otro recorrido cítrico para desmontar la televisión canalla bueno gracias a la máquina Dalton y al equipo de venezolana de televisión nos vamos la naranja mediática porque una idea es mucho más que un show ¡Viva Julián! 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 Gracias por ver el video.